Y ahora es el momento del Editorial de Hora Cero con Héctor Hugo Jiménez. A menos de dos años de que el PAN de Tamaulipas elija al candidato a gobernador, seis son los prospectos a la fecha. Sin embargo, tres son fácilmente descartables. El primero, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, exsenador de la República, exalcalde de Ciudad Victoria, exdiputado, exdirigente estatal del PAN y actualmente alto funcionario de la Zagarpa, no sería conveniente para él buscar por tercera ocasión este cargo. Sería muy desgastante para él en lo personal y un cartucho fácilmente quemable para su partido. Por su parte, la senadora Lázara Nelly González es muy gris en el Estado. Ella entró en el relevo de Alejandro Galván, quien falleció el año pasado. Tiene el hierro marcado del cabecismo y en el Estado es prácticamente una desconocida. La tercera, Lidia Madero, exsenadora de la República y excandidata del PAN a la Alcaldía de Ciudad Victoria. Ella actualmente trabaja como funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social en México a nivel federal. Sin embargo, su penetración en la militancia también es prácticamente nulo. Ahora bien, los tres posibles candidatos que tendrían todas las posibilidades de abandonar a su partido son los siguientes. Uno de ellos, Ángel Sierra Ramírez, actualmente en el gobierno federal, en la Secretaría de Economía como coordinador de la FONAES. Tiene el padrinazgo de algunos funcionarios cercanos a Calderón y el matamorense podría tener en el 2010 su gran oportunidad. La segunda, la subsecretaria de Salud, Maquia Ortiz de Reynosa, ella tiene el as bajo la manga. Es muy amiga, muy cercana a Los Pinos, a la esposa del presidente de la República, Beatriz Zavala. Maquia Ortiz podría encabezar al PAN y, ¿por qué no?, ganar para una mujer la gubernatura del Estado. Y en tercer lugar, el más fuerte seguramente en estos momentos, el senador José Julián Sacramento, de Matamoros, vendría a ocupar lo que Francisco García, cabeza de vaca, tuvo el año pasado. Es decir, penetración a nivel estatal. Seguramente, Sacramento sería un producto más vendible que el resto de los precandidatos a la gubernatura. Faltan dos años, sin embargo, el tiempo lo dirá. Faltan dos años, sin embargo, el tiempo lo dirá. Faltan dos años, sin embargo, el tiempo lo dirá. Faltan dos años, sin embargo, el tiempo lo dirá. Faltan dos años, sin embargo, el tiempo lo dirá. CC por Antarctica Films Argentina